Muy buenas a todos, muy buenas a todas. Estamos un día más en Anvenar, en el mundo de Anvenar. Vamos a seguir la partida de Gorburath. Yo soy Chenkel y acompañadme a ver la continuación de la historia de los enanos de basalto. Estamos en Gorburath, la fortaleza enana que tiene un volcán en medio de la fortaleza y que aprovecha todos los recursos que le da la naturaleza. El propio volcán trabajan con las construcciones con el basalto, un material de construcción que les permite construir muy barato y muy rápido. Y también con la comida con el Flame Funchi, que es un nuevo tipo de comida por el tema del calor de las vetas de magma de por aquí del volcán. Y así que tienen todo básicamente para ser una autarquía enana. No hay nada más enano que ser autosuficiente. Así que nada, estamos expandiéndonos nuestra fortaleza enana y tenemos varios vasallos que conseguimos en el anterior vídeo. Pero tenemos nuestros rivales primordiales que son Orgelovar, que también trabajan con el cristal. Tenéis que recordar que nosotros lo producimos también por aquí, pero es muy muy distinto el nuestro que el de Orgelovar. Vale, tenemos una colonia. Vamos a seguir expandiéndonos también por las cuevas. Y aquí es importante, como podéis ver, tenemos bastante reducción de desarrollo en cuevas. Mira que las cuevas tienen coste de desarrollo local más 80%. Así que tenemos que aprovechar plenamente el Burburat, todo lo que nos ofrece, para expandirnos el tema de desarrollo también por las zonas de cuevas y ir metiendo la gente por ahí. Tenemos bastante inflación, tenemos que trabajar en ello. De momento tenemos 183 de desarrollo. Es bastante poco. Creo que no hay ningún enano más dentro del top. La verdad es que tampoco me preocupa. Tenemos por aquí arriba a Berkal Kocenath, que se han cargado a los de Rael Skulker. Y un poco más en el norte tenemos el Mithril Arm Cartel, por aquí también. El que sí que está imparable es el Shattered Crown, que tiene toda la zona de Almdijir, que es básicamente donde estaba el trono del emperador de los enanos. Así que eso es problemático. Siempre que estoy viendo últimamente partidas de Ambenar, me encuentro que están fuertísimos. Y bueno, ya es típico. Aquí tenemos a Cookdeer. Por aquí Snortfinger, unos gnolls que tenemos que cargarnos. Incluso Marjol te está metiéndose por dentro de Dabobar. No sé dónde te estás metiendo Marjol, pero no me mola ni un pelo que estés tú por aquí los humanos fuera de nuestro territorio. No, no, no. Marjol, ya tienes tu fortaleza de humanos. Déjame, deja de tocar los juegos. Y bueno, claro, tenemos también Crackdumbore, que va bastante lento. Por ser 1515 está yendo bastante, bastante lento. Aún así se podrá expandir bastante bien, ya que no existe en este universo los de Frozen Maw, que siempre se expandían por esta zona helada. Así que podrá tener al menos oportunidad de expandirse un poco. Crackdumbore, que a veces implosiona por culpa de Frozen Maw. Grombar, en este caso, no... bueno, está bastante aniquilado. Así que no tiene que preocuparse por eso. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de otros sitios y vamos a centrarnos en la Serpent Spine, que estamos nosotros. Y... estamos expandiéndonos bastante bien. Bien, recordad que hemos pillado bastante desarrollo gracias al boosteíto que nos ha dado. Bueno, de hecho, todavía lo tenemos. Todavía no se ha acabado la época, el Age of the Green Tide. Acaba en 49 meses. Así que aún podemos aprovechar el Development Boost, más uno que nos da esto. Así que genial. Para el próximo tenemos que desarrollar a 30 la producción. Estamos construyendo la fortaleza, así que de momento vamos a esperar a que baje un poco el coste de desarrollo. Y después ya le daremos caña. Tiene edificios, poco cosas se puede hacer, creo, de momento. Para la soldadesca podemos meter en algún sitio que haya oro, que hemos desarrollado bastante, bastante. Bueno, aquí tienen oro los de Obdal Lothum. Pues perfecto. Tendremos otra provincia de oro. La verdad es que no me interesa tener tanto, tanto oro. Ya que no lo aprovechamos del todo. Pero bueno, mira, tenemos Goblins. Emboscada de Goblins. Tenemos que defender nuestra querida fortaleza enana de Gorburat. Porque si no la defendemos nosotros, ¿quién la va a defender? Así que nada, nos cargamos a los Goblins. Que se vayan a su agujero donde han salido. Y que nos dejen de tocar los huevos. Claro que sí. Tenemos que mejorar bastante la lealtad de los Cartels. O bajar un montón la influencia de ellos. Para la misión que hemos comentado de Basal Trading Doctrine en el anterior episodio. Creo que será difícil de hacer. Así que de momento no me preocuparía mucho. Tendremos The Trial. Porque controlaremos de aquí poco Obdal Lothum. Y no se permitirá darle más caña. Vale, tenemos Apatite Layer. Creo que la que no tenemos que tocar es la de Calcite. La Calcite Layer es la que no tenemos que tocar si queremos evitarnos el desastre de la Legión de Obsidiana. Que son como unos enanos olvidados en las profundidades de las fortalezas enanas. Que fueron desterrados en la época de Aldaroth. Y que si pasas de la Calcite Layer. Pues te pueden salir y te pueden reventar el país. Así que de momento sí que quiero esta. La que no quiero es la de Calcite. Tenemos un nivel de Furia del Basalto de más 6 ya. Madre mía. Nos da 9% de Moral de Ejercitos. Y mira, ya podemos expandirnos por aquí. Lo que significa que podemos ir por dos sitios. Tenemos la Dwarf Road y las Cuevas de esta zona. Y nos hacemos un poco los rivales con Berkal Cocenat. Que bueno, prefiero tener de vecino una fortaleza enana. Y a Goblins o Orcos, la verdad. Eso también se tiene que decir. Los Monopolios nos dan 5 de Lealtad de Equilibrio. Puede ser interesante o dar Monopolios. O intentar bajar todo lo que pueda la influencia de los Cártels. Pero bueno, tampoco será mi prioridad. No me rayaré mucho la cabeza para hacer esta misión. No creo que sea tan importante el tema del comercio. No, un colapso de la cueva. Esto nos retrasa un poco. Esto nos va a retrasar un poquito. Mira, 10 menos 10 de influencia por un evento. En los Cártels tienen 65. Bueno, poco a poco. ¿A cuánto estamos? A 80%. Esto nos reduce a 70%. Ok. Vale, hemos cambiado ya de época. Age of the Unraveling. Creo que no tenemos nada especial para nosotros. Los Goblins y los Kobolds tienen redecorando fortalezas. Coste de construcción menos 20%. Esto, desgraciadamente, no tenemos. Pero no pasa nada. Lo que sí que estamos ganando es un puñado de oro. Y ganar demasiado oro significa que puede ser que nos salga algún desastre negativo. Es bastante chungo de los enanos. Pero bueno, yo creo que de momento no tenemos que preocuparnos mucho por eso. En un futuro ya tendremos que preocuparnos. Una vez tengamos cantidades ingentes de dinero. De momento no creo que sea problemático. Vale, tenemos la última cueva de por aquí. De los bordes. Con Obdar Lothul. Todo lo otro lo tenemos que esperar. A ver. National Unrest más 7 ya. No, más oro no. ¿Dónde? Joder, otra provincia de oro. ¿Pero qué está pasando en esta partida, en esta campaña con el oro tú? De momento tenemos una en 8, una en 10, una en 3. Es que no me apetece mejorar más el oro. Sobre todo por el tema de inflación que nos está jodiendo bastante ya. Ay, Dios mío, más Goblins. Otra emboscada de Goblins. No paran tú los Goblins. Preparad las armas. Claro que sí. Tenemos 4.000 coronas entre eventos y todo. Una barbaridad, en verdad. ¿Cómo podemos mejorar esto? Ah, ya podemos. Pero, claro, lógicamente no podemos si estamos construyendo. Nos vendrá bien porque nos da desarrollo de producción. Y es necesario para la misión de por aquí de Trial. Espera, espera, que no estamos... Ay, 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 soy un poco... Soy un poco crack. No estamos integrando porque tenemos deseo de libertad. Y tenemos muy poco prestigio. Vaya cagada tú. Voy a hacer una cosa. Voy a cancelar Diver Trade. Que tampoco nos importa el dinero. Y así podemos continuar integrando. Creo que es bastante bueno. Ha sido un poco liada por mi parte. No me había dado cuenta hasta ahora. Podríamos haber avanzado un poco más rápido. Pero, bueno, no pasa nada. Para eso estamos. Mira, tenemos otro más... Otra bendición. O enseñanza. Interesante. Tenemos la reducción de disturbio. Que podría ser interesante. Más moral todavía. Que también podría ser interesante. Pero creo que el tema de los colonos. El incremento global de los colonos. Nos servirá siempre en early. En early game. Más tarde en la partida. No nos servirá para nada. Porque no podremos expandirnos por ningún sitio. Así que creo que es mejor. Mierda. He utilizado explosivos. Este es otro de los eventos. Que no es recomendable. Porque te puede tener más colapsos. Creo o algo así. Es un evento que no vale la pena. Creo hacer. Vamos a mejorar nuestra orja. Nuestro monumento. Y de mientras. Voy a desarrollar uno más de desarrollo. Y vamos a gastar el dinero y la soldadesca. Para mejorar la fortaleza. Perfecto. Y ahora nos cuesta 3.237. De volver a mejorar. Es bastante inviable. Vale. Tenemos Earth Shattering Excavation. Perdemos 10 unidades. De infantería. Y vamos a explorar más basalto. A ver si lo encontramos. Necesitamos mejorar las fundaciones. De nuestro. Nuestra fortaleza. Vale. Pues poco más. Tenemos que integrar. A nuestro vasallo. Vamos muy lentos. Porque están aumentando el desarrollo. Y expandiéndose. Por varios sitios. Pero bueno. No pasa nada. Mira. Me manda Alianza. A ver Calcocenat. Yo creo que voy a aceptar. No creo que me convenga atacarle. Si queremos ir totalmente locos. Sí. Pero somos. Estamos locos. Pero no tan locos. Todavía. Estamos en el más 7. En el más 10. Vamos a rolear. Que nos volvemos completamente locos. Rompemos Alianza. Y atacamos a los inanos. Si llegamos a 10. No voy a aceptar el matrimonio. No. Si queremos pegarnos. No tenemos que aceptar el matrimonio. Vale. A ver. Todavía nos queda un poco con la reforma siguiente de gobierno. Vamos a seguir con las ideas. Tenemos el borbornoz este. O como se llame. Borborduz. He dicho borbornoz. 8% de national unrest. Vaya barbaridad. Como no tenemos nacionalismo. Tampoco es tan problemático. Una vez integremos a otras naciones. Si que puede llegar a ser más problemático. Pero de momento no creo que sea tan tan problemático. Así que nada. Me lo tienen nativos aquí. Alguien se los ha cargado. Road Warrior o algo así. Supongo. Y tenemos ahora si tier 4 de la reforma de gobierno. Emular a guerreros ancestrales me llama mucho la atención. Porque nos da un choque de líder extra. Prestigio anual me da un poco de igual. Pero sobre todo el tema del choque extra. Aunque el coste de general nos aumente. Y reduce también las tierras de la corona del clero. En 1% cada vez que contratemos un general. A ver. Tienen Stone Keepers o 11%. Bueno. Algo es algo. Hablando de capturar tierras de la corona. Voy a capturarlas. Y vamos a continuar desarrollando nuestra fortaleza querida. Podríamos aumentar otra vez. A profundizar otra vez la capital. Pero justo nos ha pasado una cosa. Y es que este es uno de los desastres más jodidos. Ya veréis. Las cavernas rujen. Seguidas de un silencio. Con la calma. Unos cuantos mineros miran debajo suyo. Debajo de sus botas. Una cavidad. Sus paredes. Es una mezcla entre cristal volcánico y minerales. Pero tan negros como un espejo de obsidiana bien pulido. El descubrimiento de todo esto no es lo que espantó a los enanos. Ni tampoco lo hizo que alguno de ellos cayeran. Que casi cayeran. Esto parecía que iba eternamente hacia abajo. Y hacia abajo. Y más abajo. Más abajo que cualquier enano hubiera acabado antes. Aún así, abajo de todo había una luz anaranjada burbujeante. Como la hard course. La hard course es el desastre este de cuando tendrías mucho dinero. De los enanos. Como la hard course devora a aquellos que están obsesionados con el oro. Nosotros puede ser que hayamos cavado demasiado por debajo. Para liberar algo mucho peor. Y nos dice. No muy bien. Obtenemos nuevas misiones. No podemos aumentar el coste de desarrollo. Porque nos da un más 10.000 de cost. Local development cost. Un modificador de supply limit más menos 50%. Y devastación mensual más 4. Barbaridad. Tenemos nuevas misiones. Y se viene calentito. Calentito. Lo siento. Aquí tenemos una erupción. Ay, ay, ay. Nos aumenta en 1 cada mes. Y si tenemos 100 de devastación en Gorburat. Nos aumenta otro 1. Así que tenemos que tener cuidado. Así que ¿qué quiero hacer? Vamos a cavar otra vez. Ahí está. Y aprovechar ahora que podemos cavar. Antes de que perdamos algo de desarrollo y no podamos ya cavar. Porque mira esto. 9, 9, 9. De coste para desarrollar. Es una barbaridad. Así que nada. Tenemos por aquí lava flowing. Ay, ay, ay. Bueno, al menos tenemos el tier 1. De la maravilla. Pero aún así, cuidadito. Y tenemos las misiones. Que son bastante guapas. Los esfuerzos de reubicar a todos nuestros ciudadanos. A todos nuestros enanos de basalto. Y es que con las terribles noticias y presagios que se han llevado hacia nuestro rey. El Barba Negra. Bueno, del clan Barba Negra mejor dicho. El volcán, que es nuestro hogar, nuestra fortaleza, está construido peligrosamente cerca del propio volcán que está entrando en erupción. Tenemos que inmediatamente empezar a asegurar el perímetro y evacuar todos los residentes de Gor Burat. Y nos da el evento de la evacuación. Y este evento mueve 6 de desarrollo de Gor Burat a provincias random de Burat Forge. Y cada 6 meses se va repitiendo el evento de Burat Forge. Está por aquí. Son estas 4 provincias las cuevas que hemos empezado a desarrollar. Así que nada, vamos a darle. Y empezamos a evacuar a toda la gente. No hay tiempo para pensar. No hay tiempo para recoger nada de lo nuestro. No hay tiempo ni siquiera para correr. La gente de Gor Burat tendría que haberse reubicado ayer. Pero la próxima mejor momento para hacerlo es hoy. Así que vamos allá. Barbas pasan volando. Mientras la gente de todas partes se van de Gor Burat a buscar un nuevo hogar. Cualquier sitio, pero aquí. Menos aquí. Y se han ido a Lava Water. Ok, tenemos 12 de desarrollo en Lava Water. Me gusta bastante que te enseñen dónde van en concreto. Y tenemos por aquí el desastre, como he dicho, la erupción. Que de momento estamos bien, yo creo. No creo que sea problemático. Tenemos bastante dinero. Dinero suficiente para mantener nuestra economía. Aunque esto esté haciendo devastación. A ver, tenemos rebeldes que tendremos que lidiar en nuestra capital, eso sí. Evocación. Ahora, ¿dónde se van? Se van a Burat Forge. Ok, 16 de desarrollo. Y poco a poco estamos, como podéis observar, perdiendo desarrollo en nuestra capital. Y ganándolo en otros sitios de nuestra nación. Es suerte que nos hemos expandido. Porque si no, sería una catástrofe aún mayor. Ya se tocan Orgelovar con nuestro vasallo de Ark Orchstun. Así que cuidadín. Espero que no nos ataquen. Creo que de momento no tendría que haber problema, al menos. Así que de momento no hay problema. Están moviendo a toda la gente. De momento, ¿cuánto tenemos? 40 de desarrollo. Y va. De... 43 de devastación. Ay, ay, ay. Está subiendo bastante rápido. Por el tema de la lava. Mira que el fuerte lo para bastante. Eso también es un acierto. Pero bueno, aún así, cuidadín. Aún así estamos aprofundizando. Mientras hay una erupción que está a punto de pasar. Bastante loco. Y mientras también estamos integrando nuestros vasallos. Estamos haciendo todo, todo a la vez tú. Vale, tenemos otra misión más. Desviando la lava. La lava está subiendo y eventualmente llegará a los niveles más altos de la fortaleza. Donde la densidad de población es la más alta. Desviando la lava podremos ralentizar cuando esto pase. Así que nos gastamos coronas y poder administrativo para reducir el progreso del desastre. Y a cambio estamos jodiendo a otros sitios. Representa Arc Roth. Estamos enviando lava a Arc Roth 18. Que es esta provincia de por aquí. Así que les estamos aumentando un montón el coste de desarrollo. Tenemos por aquí un río de lava que estamos creando. Vale, pues la misión esta de Basaltrading y Drogtring. Al final sí que necesitábamos tenerla. Una pena. Que no tengamos forma de momento de aumentar un montón la lealtad de los cartels. O reducir un montón la influencia de los cartels. Pero bueno, es lo que hay. Tampoco podemos hacer mucho. Orthoclase Layer. Este sí que queremos pasarlo. No me importa. Mientras no sea la de calcita. Me da igual. Orgillobar nos pide alianza. No gracias. Crack. Basalt Rage Harnessed. Tenemos que permitir el Borborduz. Que si no se nos quita el bono de moral. Tenemos aún así más 8. ¿Dónde están evacuando ahora? En Lavawater. Lavawater. Ya tenemos 16 de desarrollo. 26, 18, 16 y 6. Y nuestra querida Gorburat todavía tiene 35 de desarrollo. Vale. Estamos al 14% de progreso. Está subiendo en 2. Porque tenemos 100 de devastación ya por aquí. Vamos a construir por aquí en Molten House. Una courthouse. Para hacer que sea nuestra nueva capital. Y se cambiará el nombre a Shadowforge City. Y será más probable que las evacuaciones vayan a la nueva capital. Ok. Tiene sentido. Estamos a 50% de expandirnos en Gorburat. Ok. Voy a esperar un poco a dar la idea de infraestructura. Más que nada porque quiero estar seguro de tener 100 para la misión de por aquí. Con el continuo aumento del nivel de la lava en Gorburat. Nuestra fortaleza pronto será inhabitable. Esto significa que tenemos que tener una infraestructura del tema de capital. Será totalmente que no se podrá utilizar. Así que tenemos que mover nuestro gobierno a Molten Core. Y lo renombraremos Shadowforge City. Y esperar a que acabe la erupción desde ahí. Así que eso es lo que tenemos que hacer. De momento nos estamos expandiendo en otros sitios. Así que no está ni tan mal. Y integrando nuestro vasallo también. Así que bien. Vamos a poner otro rival. Tugnut Darak. Son los orcos de supongo de por aquí. De la Deepwood Woods. Y tenemos otra idea. Tenemos National Rest-2. Mola. Borborduz es el duelo del fuego. Es una tradición antigua de Gorburat. Es una batalla que se lucha encima de unas plataformas. Que están suspendidas encima de un lago de lava de Gorburat. Esto es utilizado comúnmente para básicamente acabar con disputas. Y sacar un poco como la rabia que tienen todos los enanos de basaltos por lo que veo. No es poco común que los combatientes colapsen por el cansancio. Y eventualmente pierdan como el equilibrio y caigan dentro del lago de lava que hay debajo de ellos. Aún así esto es considerado más preferible que el hecho de rendirse. Vale. Pues tenemos por aquí a Borborduz. Bastante interesante. Están enviando la mayoría a la capital ahora. Está aumentando bastante el desarrollo en la capital. Tenemos 19 de desarrollo en Gorburat. Estamos a 62. Tenemos que bajar un poco. Tenemos ya un más 9 de Basalt Rage. Vaya locura. No sé si hay alguna zona de la misión que tengamos que tener un montón de Basalt Rage. Pero lo tenemos seguro. Tenemos que expandir infraestructura una vez más. Soy tonto. No he pasado la misión, tío. Vale. Pues perdemos 100 de poder administrativo. Y ya tenemos nueva capital. Genial. La influencia de los cartels será durillo. Porque tiene 10% más de las dietas. Bueno, en fin. Hemos integrado a Obdal Lothum. Al menos algo es algo. Vamos a aprovechar sus colonias que estaban haciendo. ¿Qué hacen con caballos? Los enanos no tienen caballos. Fuera caballos. Voy a contratar más infantería. Eso sí. Y tenían por aquí también otro colono. Ok. Voy a hacer core todo esto. Y tenemos la misión de Escalating the Situation. Y también el tema de The Trial. Muchos años atrás, los enanos Garnet. Que son los de por aquí de Obdal Lothum. Nos traicionaron. Así que hoy ha llegado el momento de volverlos. Lo que tiempo atrás nos hicieron. Es tiempo de poner su monarca a juicio. Para que responda por los crímenes de su gente. The Trial. Vamos, básicamente le lanzamos en la lava. Ganamos uno de estabilidad. Y perdemos Basal Rage. Pues muy bien. Me parece correcto. Bueno, tenemos un poco solucionado todo este tema. Estamos palmando dinero. Pero bueno. Tenemos 11 desarrollos todavía en nuestro antiguo capital. 100 de devastación. Y el desastre está a punto de pasar. Así que puede que... Justo ha habido otra evacuación. 7 desarrollos. Y de aquí poco habrá la erupción. Así que no se podrá hacer absolutamente nada. Ahí está la erupción. Ruined Hold. No, no puede ser. F en el chat, amigo. Se ha ido a la mierda. Todo, todo, todo. El antiguo capital. Deacon Operations. No. FFF2 de estabilidad. Nos sube en 3 el Basal Rage. Y se nos va a la mierda. Ok. Tenemos que completar la misión de Truly Basal Hold para quitarnos la erupción. Que nos da Trade Efficiency. Menos 50%. Modificador de coste de estabilidad. Más 50%. Prestigio anual. Menos 2. Legitimidad anual. Menos 4. Y crecimiento de progresión de reforma. Menos 100%. Vaya barbaridad. Vale. ¿Dónde está Truly Basal Hold? Aquí abajo de todo. Madre mía. No tenemos que hacer nada. Ni... Joder. Vale. Primero de todo tenemos que ir a Berkalskotmir por aquí. Ok. No son unos cuantos culturas de los de Garnet Dwarves. Pero que tenemos que aguantarnos. Y poco más. Vale. Para llegar aquí abajo. Tenemos que sí o sí pasar el Basal Trading Doctrine. Así que toca cortar un poco los cartels como sea. Pero bueno. De momento Ring of the Law. Tenemos que construir una nueva arena en la Shadowforce City. Para continuar en los rituales del Borbor Duth. Vale. Así que nos permite tener aún así los eventos del Borbor Duth. Así que bien. Y ahora tenemos que reducir la auto... Básicamente la estabilidad esta horrible que tienen por aquí. Pero bueno. Una forma de hacerlo es joderles los rebeldes. Pero es que... Puede que haya sido un poco loco, ¿no? Aumentarlo tanto. Tenemos un más 10 de Basal Rage. Puede ser. Puede ser que sea un poco loco. Estamos teniendo eventos bastante pochos. Que nos están jodiendo todo, 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 todo. La autonomía. Pero bueno. Ya es lo que toca. Supongo que es relacionado con el desastre. Tenemos que construir en Gorrod 1. Un fuerte y Ramparts. Así que voy a hacerlo ya. Antes que se me olvide. Porque lo necesitamos en esta misión de por aquí. Aún así antes tenemos que ir a la zona de Berkalskodomir. Así que aún nos queda un tiempo para hacerlo. Así que sin presión. Vale. A ver. Gobcap. Podríamos darle. 64. Cartels Crown Possession. También podríamos darlo. O podríamos darlo in the Bed to the Cartels. Y Commercial Advertory Board. Es un poco loco lo que estoy haciendo yo creo. Pero bueno. Esto nos llegaría a 64. Una vez estemos en 70. Vamos a vender títulos. Y ya tenemos la misión esta pasada. Lo necesitamos para el desastre. Así que es lo que hay la verdad. Voy a cancelar también el Divert Trade. Si podemos empezar a integrar también a Ark Orts Toon. Así pasamos a Not A Threat A Promise. Que nos da un poco de Permaclaims. Nada del otro mundo. Pero son bienvenidos los Permaclaims. Voy a centrarme en expandirme hacia Ark Orts Toon. En vez de ir por aquí. De momento creo. Tenemos que pillar Berkal Skodm Heer. Si o si por eso. Bueno. Podríamos dedicarle uno. En acabar de hacer el tope con Skewet Drake. Que este sí que podemos capturarlo. Para pillarle por aquí la fortaleza de Gor Barthun Brock. Y cargarnos a los orcos. De por aquí también. De Tugunt Darag. Todo lo que se llama fortalezas. Yo creo que es positivo. Aunque de momento estamos un poco jodidillos. Vamos a aumentar la estabilidad. Busco que construir también talleres. La zona de Burat Forge. Así que voy a darle caña. Genial. Esto no es una fortaleza. Me está jodiendo un montón la Basal Rage. Y no tenemos la adjetividad. No tenemos nada. Lo máximo supongo de Basal Rage es 10. Porque no nos aumenta más de 10. Y después nos da Good City Management. La gente está contenta. Es unos mensajes un poco contradictorios. Permite que te diga. Vamos a vender títulos. Y vamos también a aumentar el mercantilismo. A 15. Ahí está. Y tenemos Basal Trading Doctrine. Improv. Y tenemos lo de mejorar. Inland Roads. Que nos da capacidad de asedio más de 10%. Vale. Y ahora nos tenemos que esperar a construir el taller. Este de por aquí. Ya que nos da el surgimiento de los Steam Barons. Algunos de los mercaderes han sufrido como resultado de nuestro aislamiento. Pero otros se han centrado en la propia nación. Y han invertido sus recursos básicamente. Y aprovechado nuevas industrias relacionadas con toda la lava que está fluyendo a través de la área de Burad Forge. Dada nuestra situación necesitamos empoderar y darle todos los recursos posibles a estos nuevos proclamados ellos mismos Steam Barons. Si tenemos 20 o más de innovación nos reducirá la mitad esta misión. Así que normalmente cuesta 200. Y como estamos por encima de 20 pues tenemos el coste de 100 de poder administrativo. Vale. Pues los burgueses ahora se llaman Steam Barons. Y nos desbloquean unos nuevos privilegios y deshabilitan otros. Y también nos establecen el Steam Industry Innovation System. Representa que tenemos una nueva moneda que es la Steam Industry. Que algunas misiones cuestan Steam Industry. Pero también pueden ser utilizadas en lugares y eventualmente mejorar poderosas Steam Innovations en cuevas irrigadas y fortalezas con la conectividad de la lava. Básicamente podemos establecer rutas comerciales por el tema de las lavas. Así que puede ser interesante. La verdad. Es uno por mes de esta Currency. Que puede ser modificada, incrementada, progresando en el árbol de misiones. Ok. Pues tenemos los Steam Barons. Si tenemos 20 podemos hacer la primera misión replicando el triunfo. Pero bueno. Básicamente aumentamos el río de lava para reducir el coste de desarrollo a más zonas. En este caso cuevas. Pero por aquí tenemos los Steam Barons. Se nos han cargado la mitad de cositas que teníamos. Puedo cargarme yo creo la Commercial Advisory Board sin problema la verdad. Tenemos que construir un Farm State extra. Ya me dirás tú dónde. Ah mira por aquí puedo ¿no? Sí. Voy a construir por aquí mismo. Que es requerido. Ah claro. Tenemos dos Farm States que gracias a Obdal Lothum. Y el otro es el que teníamos por nuestro árbol de misiones. Perfecto. Pero bueno. Eso ya lo veremos más tarde. Tenemos que reducir el disturbio. Que bueno. Está altísimo en todos sitios. Esto lo conseguiremos básicamente provocando la revolta. Cuando se pueda. O cargándonos los rebeldes. Eso es otra. Estamos perdiendo bastante Soldadesca. Por eventos. No me gusta. Estamos a 80 ya. Tampoco me gusta el hecho de que no tengamos una fortaleza en nuestra capital. Voy a solucionar esto rápidamente. Mira justo la esponeda en la capital. Es que es espectacular esto. Como no podía ser de otra manera. Perfecto. Pues ya tenemos Dealing With Our Lot. Corburat está perdido para nosotros por ahora. No podemos cambiarlo. Y tenemos que calmarnos nuestro temperamento. Y asumir la realidad como lo que es. Una vez esto está hecho. Podemos empezar a mirar a nuestro futuro. Y trabajar hacia restaurar nuestra fortaleza. Mientras tanto los Steam Barons tienen algunas ideas interesantes. Dealing With Our Lot. Nos da un evento. Y tenemos las Barony Offices. Una innovación que nos da el coste de construcción local menos 10%. Coste de tiempo de construcción local menos 10%. Y coste de desarrollo local menos 60%. Si es construido en cavernas. Esta innovación Steam Innovation se puede poner en provincias que tengan o bien el modificador de cuevas y rigadas. O de conexión de lava. A través del menú de innovación. Provincias de Burad Forge tendrán sus modificadores de misión convertidos a los Barony Innovations. Y tenemos el evento que ahora lo voy a leer. Pero este es muy muy interesante. Voy a construir también por aquí el Rampart. Que era necesario construirlo en algún sitio. Y tenemos que construir fortalezas también en zonas de cuevas. Ok. Vale, pues la Steam Industry Innovation de esto. ¿Qué es? Es algún privilegio. Sí, esto. Mira. Steam Industry Encourage. A coste de 1% de tierras de la corona por año ganamos 50% más de Steam Industry. De momento no creo que sea necesario, la verdad. Está guapo, ¿eh? De momento tenemos 1 Steam Industry. Ah, no, tenemos 10. Ok. Vale. Estamos en una situación desafortunada, para decirlo en lo mínimo. Somos una fortaleza sin fortaleza. Somos unos enanos de basalto sin nuestra fortaleza de basalto. Bastante patético. Todos nuestros mejores y más brillantes científicos se han puesto a pensar conjuntamente. Y solo después de algún duelo de Borborduz han encontrado la siguiente acción a tomar. Tenemos que conquistar Hul Jorkat y Berkal Skodomir. Berkal Skodomir no hay ninguna fortaleza aparte de Almidhir, que es mejor defendida que esa. Por la Guarding Gate, que está guardando en plan las Thickwoods de la Serpent Spine. En tiempos antiguos era uno de los ejemplos de más fuertes. Guarding Magic, no sé bien qué significa. De todo Halan. Protegiendo el Dwarf Ovar de todas las criaturas de las Thickwoods. Si pretendemos o esperamos vivir más allá de nuestro magma otra vez, tenemos que descubrir los secretos de la abjuration de que todavía están en las profundidades de Berkal Skodomir. Skomdhir. Bueno, ¿cómo se llame? Estos nombres son bastante complicados de decir. Siguiente. Tenemos que ir a Hul Jorkat. Hul Jorkat es esto, ¿no? Sí. Tenemos que pegarnos con todos estos. No es placentero volver porque es uno de los primeros sitios donde la amenaza de los Hul Jorkos emergió. Y donde la caída de nuestro imperio empezó. Tenemos que viajar a través de ese sitio para encontrar los secretos de la plomería y de las tuberías, básicamente. Para ayudarnos a sacar toda la lava de Gorburath. Y reclamando nuestro hogar de las inundaciones de magma. Tenemos que seguir adelante. El camino está claro. Y tenemos una compañía mercenaria que son los encargados de mejorar las provincias. Ahora veréis. Vamos a ponernos cerca. Tienen aliados seguramente. Bueno, yo creo que vamos bien y podemos llevar a nuestro aliado, así que no hay problema en eso. Tres provincias que sean cavernas tienen que tener una fortaleza. Vale, pues vamos a construir alguna que otra fortaleza extra. Mira, aquí mismo ya tenemos tres. Tenemos que enviar dos de infantería a cada uno de esos sitios. Vamos a contratar también. ¿Dónde está? Engineering Corps. Creo que es esto. Ahí está. Y estos, cuando están en un sitio, podemos abrir el Steam Innovation menú. Y podemos modificar cosillas. En este caso, toda la zona de Gorath Forge creo que ya tiene sus cosillas. Ya tiene sus Steam Innovations. De momento. Ah, y también porque no tenemos suficiente Steam Innovations. Suficiente Currency para hacer nada. Yo creo que es mejor, por eso, mejorar el árbol de misiones. O en plan, bajar un poco más el árbol de misiones antes de mejorar ciertas provincias. Pero bueno, poco a poco. Bueno, estamos trabajando al lado de Berkhal Skodomir, así que no podemos ir todavía ahí. Y replicando los triunfos. Gastamos 20 de Steam Industry y Tharn Ghana Irrigated Cave. Que son estas cuatro provincias, pues tendrán sus caminitos de lava, ¿no? Sí. Que nos da coste de local de desarrollo menos 50%. Perfecto. Y ahora al tener 5 o 4 Farm States, podemos darle de comida a los refugiados. Y nos da la Steam Innovation de Farms Flame Fungi. Que nos da más eficiencia de producción local y local trade value. Y además, menos 60% de coste de desarrollo local. Si está construido en cavernas. Vale, mola. Básicamente, cambiamos el trade good a Fungi. Y así tenemos comido. Pues está bastante bien. Vale, tenemos level 12 de militar. Que lo he hecho para combatir. Y de momento no podemos hacer mucho. Tenemos que esperar. Mola bastante el hecho de que tengas que ir a explorar otros sitios. Vamos a atacarlos. Para asegurar las posiciones. Mierda, que nos puedan entrar por la otra banda, tú. Que por aquí nos pueden entrar. Bueno, normal que nos puedan reventar por todos lados. Mierda. No he tenido en cuenta esto. Vamos a llamar a nuestros aliados. Y a ver si vienen también nuestros vasallos. Pero esto es un poco liadita, ¿eh? Bueno, por suerte tenemos fortalezas. Que pueden parar bastante el camino. Se da un poco liadita porque no sabía que tenía por aquí conexión. Pero bueno, no creo que sea problemático. De Dwarven Pantheon. Nada, no me interesa. Quiero Ancestor Worship. Yo creo que es mejor, la verdad. Ganamos uno de estabilidad y ya está. Bueno, hemos capturado la fortaleza. Solo queremos la fortaleza. No queremos nada más. Supongo que tenemos que pillar una fortaleza sí o sí. Para que todo esto sea efectivo. Y nos dejen pillar la fortaleza. Así que nada, voy a meter todas las tropas por ahí. Aunque sea un poco loco. Vale, pues ya tenemos la fortaleza. A ver, hijos míos. Podemos humillarlos, pero ya no nos sirve porque no tenemos... Bueno, me da un poco igual. Creo que es mejor pillar dinero. Pillar... Mira, podemos pillar desarrollo de su capital también. Y algo de Warreps. Y ahí está. Tenemos la fortaleza. Vamos a repararla. Bueno, primero tenemos que corearla, si no mal rollo. Vale, pues genial. Vamos a ello, ¿no? Tenemos ya tres fortalezas en las cuevas. Voy a contratar dos de infantería en cada sitio. Por aquí están las ramparts. Vale, poco a poco, poco a poco. Estamos progresando correctamente, yo diría. Y tenemos feeding de refugies. Así que podemos mejorar sitios concretos. Infungi Farms. Ya lo tienen. Y esto está ahí. Getty Cave. Vale. Este sí que podemos mejorarlo, creo. Pero no tenemos de momento nada para hacer. Así que de momento no podemos hacer absolutamente nada, gente. Vale, tenemos la colonia ya funcionando. Vamos a ir a ver Carl's Codmere. Ahora sí, no hay nativos, así que no tenemos que preocuparnos. Pero bueno, haremos el core por aquí, por Hull, Jorkat. Tranquilito, defendiendo lo que es nuestro. Todas las provincias ganan defensividad y demás. Y tenemos Lava Modes. Otra Steam Innovation que nos da defensividad local. Vale. Tenemos como varias formas de mejorar nuestras provincias. Está bastante guapo. Vale, tenemos que tener cinco barracones más en cavernas. En cavernas y nos da otra innovación más. Mola. Molten Core. Por aquí, mira. 700. Esto está bastante guapo. Esta caverna está bien. 700 y pico. Hemos de hacer cinco. Hemos hecho cuatro. Voy a pedir dinero. In Debit to the Steam Barrels. Y hacer algo más y ya está. Vale. No podemos vernos débiles. Claro que no, crack. Nos da soldadescao. Soldadescao y Force Limit en lugares donde se produzcan mithril, hierro o cobre. Bastante bueno, ¿eh? Lo que tenemos que hacer también es desarrollar bastante, bastante las cavernas. Ocho provincias tienen que tener mínimo diez de desarrollo. De momento no tenemos suficientes. Pero bueno, podemos desarrollar a base de soldadescao, de militar, que tenemos de sobras. Así que voy a darle caña. Voy a hacer edictos de Encourage Development. Además tenemos prosperidad. Esto es genial. Podemos desarrollar por bastante poco. Teniendo en cuenta que son provincias de cuevas. Que normalmente tendría que costar bastante más. Y tenemos la misión de Cave Dwelling Dwarfs. Mientras nuestra fase de enanos básicamente están diciendo que normalmente los que viven en cuevas son los goblins. Esto ha cambiado como en el imaginario popular de los de Gorburat. Ya que más y más enanos se han asentado en las cuevas de belleza natural de como toques de basalto. De las cuevas de basalto. Y desean pasar sus días ahí en vez de en la seguridad de nuestro propio, nuestra propia fortaleza. Y da bastante bono de modificador de bienes producidos. Y como que se transforma un poco el hecho de que los enanos solo pueden estar en fortalezas. Y estos son distintos de los demás enanos. Está bastante guapo. Vale, pues vamos a seguir dándole caña creo, ¿no? Estamos trabajando pico y pala en Berkalskodmjir. Todavía estamos coreando. Por aquí también en Huljorkad. Que básicamente queremos pasar la misión de aquí abajo. Truly a basalhold. Para que nuestro querido antiguo capital vuelva a su gloria. Porque pobrecitos. Vale, tenemos lo de We Cannot Look Weak. Perfecto. Y seguimos a tope. Solo tenemos un colono ahora. Vaya locura. Vale, cuando tenemos de 50 de stream into stream. Vale, pues podemos intentar hacer algo, ¿no? Mira, lo de Irrigated Cape por aquí. Podemos cambiarlo. Mira, mira que guapo. Todo lo que podemos hacer. Pero nos cuesta 40 cada uno. Voy a meter Fireforges. Y se ha cambiado a Fireforge. Mola. Y ahora ya no tenemos tanto, ¿no? Tenemos 11. Vale. Ganamos poco. Cada 40 meses podemos desbloquear uno. Tenemos que ir más tranquilitos entonces. Entonces, nada, todo está lleno de devastaciones. Horriblemente todo el Río de Lavatu. Llega hasta aquí. Hasta Arc Road 14. Vamos a hacer Royal Marriage con Berkal Kocenath. Que nos han dado una alegría, la verdad. Y ayudándonos ahí. Estamos muy por detrás. Tienen tecnología diplomática. Es una barbaridad. Voy a centrarme en el foco en diplomático. Porque el hecho de incorporar dos vasallos y todo. Ha sido durillo. Hacemos soldadesca. Ay, por los eventos y todo. Hemos hecho Core ya. Voy a convertirlo de religión de momento. Ya que igualmente tenemos que pasar varias misiones. Antes de hacer nada más. Así que bueno, poco a poco. Está siendo durillo, ¿eh? El desastre este. Más que nada también por los eventos y todo. Y el hecho de que siempre tenemos que estar en legitimidad cero. Es durillo. Bueno, pues la idea es después de convertirlo en la religión. Construir un fuerte. Bueno, ya tiene un fuerte. Ya tiene aquí un fuerte. No sé por qué no lo tenía abierto aquí. Pues reparar la fortaleza. Y después desarrollarla hasta cualita de desarrollo. Y ya tendremos por aquí el de Piping the Rhyber. Que nos permitirá básicamente sacarlo. Todo lo de Gorburat. Y distribuir toda la lava. Haciendo un río de lava por todos los sitios. Y aparte tenemos que tener una torre del mago en Gorburat. Así que tendremos que construir la una. Que de hecho puedo empezar a hacerlo ya. Ya se me olvido. Ya que he tardado un poco. Vale, estamos al día en tecnología militar y administrativa. Ahora sería bueno acabar la idea de infraestructura. Estamos palmando un montón de dinero. Mantenimiento del ejército, la mayoría. Bueno. Menos se habla que Obdal Lothum está a level 50. Tela. Y la inflación debe estar loca. 18% de inflación. Vaya locura. Tenemos que ir rápidamente a volver a nuestra fortaleza Gorburat. Que antes sí que nos iba bien el asunto. Pero tiene pinta de que se nos ha jodido bastante todo. Más rebeldes. Madre mía. Vamos a intentar bajar un poco de los disturbios. Que tampoco estamos luchando. Y creo que nos servirá más. Bajar lo que la moral que nos da si está alto. Vamos a aumentar una estabilidad. Pero bueno. Ahora es esperar realmente. Lo que voy a hacer es grabar solo los highlights. Y a ver cuando restauramos Gorburat. Porque si no se me parece. Yo creo que se hace un poco pesado. Si no. En el vídeo. Así que nada. Vamos a hacer eso. Pues por fin ya tenemos por aquí The Gatehold. Hemos por fin colonizado Berkalskodomir. Es un sufridera. Pero espectacular. Aparte hemos tenido que limpiarla y todo. Que estaba destruidísima. Es una sufridera. Porque como podéis ver. Como podéis admirar. Tenemos 25 colonos al año. Y New Shelders 28,2% de probabilidad. Es una barbaridad. Lo lento que vamos ahora. Solo tenemos un colono. Es una sufridera ahora mismo. Puede ser que sea interesante pillar por aquí. De ideas de expansión. Porque si no es una tremenda sufridera. Aún así estamos palmando mucho dinero. Por todos los eventos de la autonomía. Si os fijáis. Si vamos por aquí a autonomía. Está horrible todo. Del tema de autonomía. Tengo que ir y reducir la autonomía en todos los sitios. Pero bueno. Lo importante es que ya tenemos Berkalskodomir. La fortaleza puerta de esta gate. O como quieras decirlo. En el borde de las Digboots. Finalmente está bajo nuestro control. Con ella formando parte de nuestra nación. Nuestro control de la Serpent's Ridge. Se ha ampliado bastante la Serpent's Ridge. Es básicamente toda esta zona. La verdad es que solo no controlamos el for global como tal. Aún así está bastante tensa la situación. Ya que tiene una opinión de nosotros de menos 181. Porque quiere las provincias de nuestro vasallo. Lógico. Tu guardia de misiones también se expande por todo la Serpent's Ridge. Así que es lo que hay. Tenemos que pegarnos. Nos da defensa de fuerte y devastación global mensual menos 0.25. Nos ayudará un poco. Y aparte tenemos Securing de Junction. Que es básicamente tener aquí una fortaleza. El túnel este de pasar de una banda hacia otra. 5 unidades de infantería. Y también tener Ramparts y Castillo. Así que podemos pasarlo. Y si Berkalskodomir tiene 50 de desarrollo. El Castillo pase a ser una Junction o algo así. Tenemos por aquí 50 de desarrollo. Algo ha hecho. No sé bien bien. Pero vale. Y ahora tenemos lo de Piping the River. Tenemos que tener Huljorkat de 40 de desarrollo. Y estamos justo, justo, justo restaurando la provincia. Así que poco a poco. Tenemos también reforma de gobierno nueva. De Tier 5. Que nos hemos tardado lo suyo. Yo creo que puede ser interesante. Organized Military Staff. La verdad. Así que voy a darle caño. Ahí está. Y poco más. La verdad. Voy a desarrollar la provincia. A ver si llegamos a la Prosperidad. Que nos reduce otro 10% de coste de desarrollo local. Y tenemos orcos por aquí. Vale. Tenemos algún que otro problemilla para solucionar. Así que vamos a ello con un general nuevo. Y ahí está. Prosperidad. Perfecto. Voy también a expandir infraestructura. Y mejorar por aquí el tema de comercio. Para reducir lo máximo posible. Primero 21 de coste de desarrollo que tenemos. Las ideas de infraestructura. Si conseguimos la siguiente. Sí que nos vendría bien. Pero como tampoco tenemos suficiente administrativo. Y no quiero perder mucho tiempo. Voy a darle caño igualmente. Pues bueno. Los orcos que nos habían venido a tocar los huevos. Están lidiaditos. Cosita que tengo que hacer también. Vamos. Me lo podemos poner. Berkal Kocenath nos ha dado la espalda. Sí. Está austin. Vale. Pues ponemos de rival a Berkal Kocenath. Tía Orglobar. Tendremos que tener cuidado. Porque no tenemos ningún aliado. Así que puede que nos ataque alguien. 25% de inflación. Ay Dios mío. Mira tenemos aquí uno de inflación de reducción. Perfecto. Pero las cosas nos están yendo un poco de las manos. Yo diría. Voy a bajar la autonomía. Todos los sitios. Que los eventos nos han podido. Pero de lo lindo. Bajar autonomía. Y poco a poco. Lo bueno es que tenemos el foco en diplomático. Y tarde o temprano podremos desarrollar las minas de oro. Que tenemos bastantes. Y recuperar un poco el oro. En el dinero que tenemos. Así que eso está bien. Vale. Ahora sí. Vamos a desarrollar. Full Jorkad. A 40 tenemos que llegar. Tener infraestructura otra vez. 31 he llegado. Vale. Pues a esperar un poco más. Lo bueno es que podremos spawnear la printing press aquí. En Full Jorkad. Así que no nos ha cuadrado bastante bien el tiempo. Ay no. 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 No me digas esto. Joder. Spawnear nobles. No me jodas. Que estamos construyendo una fortaleza. No me lo puedo creer tío. Tendremos que reparar otra vez la fortaleza. No me jodas. Me jodas. Encima perderemos 3 de desarrollo. 20 de devastación. Bueno. Por lo menos no cancela la fortaleza. Algo salvo. Pero joder. No me lo puedo creer tío. Y encima porque el hogar nos ha pasado la mano por la cara. De colonizar toda esta zona eh. Ay Dios mío. Está siendo durillo eh. Bastante durillo ha sido eh. Puff. Vaya locura. Vamos a acabar de desarrollo todo esto. Y pillar la printing press. Si puede ser. Por favor. Nos queda 5 de desarrollo solo. Vale. Perfecto. Ya tenemos ya el desarrollo de 40. Y encima. Ay no. Otra vez no. No me lo creo tío. Bueno. Pues nos hemos quedado otra vez a las puertas de una institución. Por 2%. Por 1 con algo por ciento. En bastante mala suerte yo diría. Mira. Hemos integrado ya por fin a estos tíos. Genial. Y no tienen fortaleza. Pero estos tíos son terroristas o qué. Están mejorando. Cavernous hold. Pero la están mejorando. Ay ay ay. La están mejorando. Pero no tienen muy buena pinta la verdad. Voy a poner 9k aquí. A ver si podemos evitar algo. Pero esto tiene muy muy mala pinta. No lo podemos cancelar. Tiene nivel 3. Ay dios mío. Bueno cositas. Y encima son de una otra religión. Y nos vienen orcos. Bueno. Esto ya está siendo un espectáculo. Restaurar Berkal Scotty. Sí por favor. Vale. Voy a poner todo en estados. Para que nos den dineritos. Al menos algo es algo. Tenemos que empezar a convertir las provincias. Tú. Porque si no. Vale. A ver. Voy a bajar también la autonomía. Aunque eso signifique que haya hostias. Me da un poco igual. Vamos a pasar por aquí. Y tenemos ya Piping Driver. Nos quitan 40 de Steam Industry. Y aumentamos el río del lava. En todo este sitio. Todas estas cavernas también. Vale. Perfecto. Y ahora tenemos que llevar a Berkal Scotty. A 40 de desarrollo. Esto será un poco más complicado. Pero bueno. No pasa nada. Tenemos Nota Threat a Promise. Porque hemos capturado esta provincia. Ideal Reckoning. Donde nos cargamos otro líder. Que estaba por aquí. Como no. Otra de esta habilidad más. Nos baja la Basal Breach. Y si poseemos territorios que todavía son de Orgelovar. Podemos conseguir retribución. Y supongo que lo que hace es... Sí, mira. Aumentar el río del lava. Hasta aquí abajo. Perfecto. Pues perfecto. Perfecto. Estamos ya cerca en verdad. De restaurar todo esto. Tenemos otra vez una Warband por aquí de orcos. Qué pesados que son. Te lo juro. Estoy sufriendo con este desastre bastante. No es ni el más complejo ni nada. Pero te van consumiendo poco a poco. Y es jodido la verdad. Pero bueno. Lo conseguiremos. Con esfuerzo y dedicación. Lo conseguiremos. Strange Calcite Layer. Alar más rojas por todos sitios. No. No, 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 no. No, por favor. Espero también que Orgelovar ni ninguno de los otros enanos excave más allá de la Calcite Layer. Básicamente porque si no. Si después tienes tú la provincia del Holt. Que ha excavado la capa de Calcita. Te puede llegar a suceder el tema de la invasión de Obsidiana. De los enanos de Obsidiana igualmente. Así que tienes que tener cuidado con eso. Bueno, pues mira el regalito. Más rebeldes por el sur. Que no puedo mover las tropas. Porque aquí habrá Mandanga también seguramente. Así que no puedo perder dos de estabilidad. Está siendo durillo, eh. Y aparte Verkals, Codmir. Tenemos que llevarlo a 40 también, ¿sabes? Ya no es suficiente. Con una fortaleza tenemos que llevar a otra fortaleza hasta ahí. Durillo. Diamond Separatist en su fortaleza. Como no. Vamos a lidiar con ellos. Ahí está. Vamos de fortaleza a fortaleza. Limpiando a los rebeldes. Mira. Rodotic Warrior también. Lo bueno es que tenemos fortaleza. Si no tienes castillo de fortaleza estás jodido. Básicamente. O creo que pierdo la colonia esta. Perdemos una colonia. Pero bueno, ya está bien. Porque estamos palmando bastante dinero. Vamos a esperar a reparar. Verkals, Codmgir. Por eso. Para desarrollar la provincia. Voy a expandir infraestructura de mientras. Y vamos a ir convirtiendo a nuestra religión. A todos estos herejes. Que se han olvidado. Quienes son los verdaderos dioses. Nuestros ancestros. Oh, vale. Y una de las enseñanzas ancestrales. Se nos ha jodido el asunto. Básicamente. Porque como se han convertido de religión. Y ya no podemos. Así que tenemos que. Primero de todo. Esperar. Que esto. Digging Operations. Acabe. Segundo de todo. Convertir la provincia. Una vez convirtamos la provincia. Podremos elegir otra enseñanza más. Así que. Eso es. Como el orden de. Sucesos. Que tenemos que hacer. Mira. Puedo pillar la última idea de infraestructura. Y aprovechar también el coste de desarrollo. Vale. Pues con las ideas de. Infraestructura acabadas. Ha sido bastante. Bastante más fácil. Conseguir. Desarrollar. La fortaleza. Que custodio de las Deep Boots. Las Serpent Spine. Así que. Ni tan mal. Nos queda uno de desarrollo. Y ya tendríamos. Todo hecho. Después podemos reparar. Gracias a esto. A Gorburat. Porque tenemos ya construido también. Las Torres del Mago. Que no sé bien bien. Como funcionará esto. Pero bueno. Ahora lo veremos. Ahí está. Cuarenta de desarrollo. Y ya lo tenemos. Ah. Tenemos que tener una Torre del Mago. Vale. Pues nos faltaba una Torre del Mago. Voy a construir una Torre del Mago. Pues nada. Nos queda un poco de un racete. Voy a vender títulos. Para nuestras finanzas. Que no son las mejores del mundo. La verdad. Y poco a poco recuperar. Ok. Por fin. Ya lo tenemos. He bajado la autonomía y todo. Lo único que es que. Ya tenemos otra vez rebeldes. Como no. Gracias. Gracias. Al 10% de disturbio local que tenemos. Pero bueno. Al menos estamos en números verdes. Estamos ganando dinero. Aunque se nota un montón. En el des... El... Todo el tema del río de lava. Desciende devastación. Llegó a saberlo. Y no desarrolló tanto. La mina de oro de por aquí. De... De Arc Road 15. Si vosotros jugáis. Gol Burad. Recomiendo que no toquéis. No desarrolléis las carreteras. Porque mira, mira, mira. Todo esto. Desarrollé tanto. El 17. Como el 15. Porque los dos tenían oro. Pero me ha salido bastante mal. Porque se están haciendo devastación. Y no sirve absolutamente de nada. La producción de oro. Por eso también en parte estamos tan jodidos de dinero. Pero bueno. Ahora con desactivar el fortaleza. He bajado un poco la inflación. Aunque estoy bastante retrasado con el tema de tecnología administrativa. Me estoy quedando un poco por atrás. Pero yo creo que sirve bastante. Hemos bajado también el mantenimiento del ejército. Lo de la corrupción le he quitado también. Mira, de hecho puedo bajar algo más. La inflación a cero. Vale, perfecto. Me gasté. No sé si un montón. Un montón de administrativo. Es una locura. Pero es que se nos estaba yendo de las manos totalmente ya la verdad. Otra cosa que tenemos que hacer es el tema de la institución. Incorporarla. Porque si no, mal rollo. Vale. Learnings for a from an elder. Diplomático. Necesitamos diplomáticos. Vale. Estamos muy, muy, muy por atrás. Es una locura. Vale. Se nos ha mejorado solo. Vercal, se puede dormir. Perfecto. Y estamos poco a poco convirtiendo todas estas provincias a nuestra religión. Así que bien. Voy a pasar a la misión. Guarding the Raver. Suprimiendo a los magos. No como los Steam Barons. Los magos de nuestro país. Han sido de poca ayuda. Por nuestros hitos. Y bueno, el tema de la reclamación. No importa como compleja su magia rúnica crezca. No puede reemplazar o sobrepasar la utilidad bruta que tiene. Que hemos encontrado con los Steam Barons. Las invenciones que están haciendo y todo con el tema de la lava. Con la poca independencia que les han dado. Se han ido, bueno, se han ido haciendo de pequeños. Porque no son poderosos y todo el tema de los Steam Barons les está superando bastante. Y básicamente los Steam Barons se han ofrecido a vigilar el tema de los magos. Así que nada. Tenemos Shock Damage más 5%. Attrition for Enemies más 1. Máximo de privilegios de los Steam Barons más 1. Y la influencia de los magos menos 30%. Y equilibrio de magos horrible. Vale. Y ahora nos permite restaurar Gorburat. Ahí está. Con 2 años. Perfecto. Tengo que vigilar mucho el tema de... Mira, tenemos que aumentar ya la autonomía y todo. Las fortalezas y todo. No sé dónde saldrán. Pero yo mantendré ejércitos cerca de Arkhorstun. Porque todavía es una locura. Hasta el 88 no podremos quitar esto. No hay problema de integrar vasallos de enanos y esas cosillas. Pero bueno, no pasa nada. Otra cosa que está bastante guapo es cambiar tolerancia por dineros. Que esto también me ha servido bastante para ir pagando deudas. Así que eso también es bueno. Y otra cosa es que a veces los Steam Barons te dan un pastizal. En este caso no. En este caso solo tengo que hacer un taller. Pero a veces te dan un pastizal por desarrollar diplomático. Así que también se puede aprovechar. Y aparte, bueno, que he vendido un montón de tierras de la corona que teníamos anteriormente. Pero bueno, no pasa nada. ¿Vale? En Obdal Lothum al final han salido los rebeldes. Voy directos. Ah, que se los cargan tú. Ah, que se los cargan. Perfecto. Pues genial. Tenemos un montón de Steam Industry. De Currency. Que podría mejorar, la verdad. A ver. Desde aquí no se ve, ¿no? No. Tenemos que ir de uno en uno. Pues por ejemplo esta cueva irrigada. Lo que podemos hacer es mejorar. ¿Eh? ¿Dónde está? Barony Office. No. Lava Modes. Porque como es fortaleza, más defensividad local nos vendrá genial. ¿Vale? Este por aquí. Barony Office es mismo. Este Flame Funchi Farms. Y dependiendo de cada uno. Flame Funchi States. Ahí está. Todo lo que tenga Irrigated Cape podemos mejorarlo. Está bastante guapo. Pues este también. Flame Funchi States. Este Lava Modes. O ya no puedo por el tema del dinero. Tenemos 111. En principio sí que tendríamos que tener suficiente. Ah, puede que ya tenga, ¿no? Ah, no. No está ahí irrigado. Vale. No podemos porque no hay más sitios donde podamos hacer nada. Ok. Tecnología administrativa y diplomática. Bueno. Hemos algo. La verdad es que te jode bastante. Por ser un... Por ser enanos. Te jode bastante el desastre. Porque es bastante temprano en la partida. Mira. Mithril. Perfecto. Es bastante temprano en la partida. Y te ralentiza bastante el crecimiento y todo. Aún así estamos bastante potentes. Yo diría. Yo creo que restauraremos esto y lo dejaremos por aquí. Voy a volver a bajar el mantenimiento del ejército de fortalezas. Que hay deuda que pagar. Pero bueno. Entramos. La restauración de Corburat. Fantástico. Y tenemos la misión. Gastamos 40 de Steam Industry. Y volvemos a tener la capital. Perfecto. Y tenemos Poach, Baron y Engineers. Otro privilegio de los Steam Barons. ¿Vale? La mayoría de la gente que fue evacuado de Corburat. Retornará. Truly a Basal Hall. Nuevas misiones. Ahí está. Genial. Tenemos que llegar a 30 de mercantilismo. Buah. Todo será complicado. Vamos a ver el privilegio. Poach, Baron y Engineers. Debe ser esto. Vale. Cambia uno de Steam Industry por uno de Innovación Anual. No creo que sea necesario, la verdad. Pero bueno. Aquí ya tenemos Manufacturías. Desarrollo. Y empieza... Uy, uy, uy. Baron y Offices. Mejorar las Baron y Offices. Está bastante loco, eh. The Baron's Paradise. Olo, olo. Bueno, pues lo dejamos de momento por aquí. Tenemos nuestra fortaleza Corburat. De vuelta. La restauración. Por fin. Como podéis ver. Nos hemos quitado el desastre. Por fin, por fin. Y ahí va siendo hora. Voy a bloquear esta fortaleza. No quiero que jamás, jamás se destruya esto. Tenemos Lava Connection. Bueno, tenemos Dig Level 4. Pero lo tenemos que aumentar a 70. Pero bueno, el coste es bastante reducido, eso sí. Yo creo que tendremos que luchar contra bajar a Kant y Oracle Bar en un futuro si continuamos la serie. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar aquí. Seguramente me esté un tiempecillo repagando deudas porque eres catastrófico, la verdad. El desastre, lo que nos ha pasado con el desastre. Pero bueno, tiene buena pinta el futuro. No te lo... No voy a engañar. El problema es que seguramente Orgelobar no lo podremos capturar de una 229% Total World Score. Así que tendremos que priorizar las fortalezas, tanto Orgelobar como Shaxunshir. Y aparte, los cracks de Bajar Kant se han metido por aquí en la Serpent Ridge y no podemos permitir eso. Estamos en inferioridad de número, pero yo confío que los enanos pueden. Y aparte, si nos hacemos fuertes y volvemos y resurgimos de nuestras cenizas, en este caso de nuestra lava, pues yo creo que podemos hacer cosillas. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale un like, suscríbete si quieres ver más, déjame en los comentarios qué te ha parecido y nos vemos en la próxima. Adiós.